Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo cante unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba alguna escala Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Hay mujeres divinas ¿Qué sería de este mundo sin ellas? Cristian Nodal Me dijo yo soy uno de los seres ¿Quién más ha soportado los fracasos? Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tienen que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas No queda otro camino que adorarlas